¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy, 8 de febrero del 2024. Jueves, 8 de febrero del 2024. Y bueno amigos, pues el diputado Fernández Noroña, barre con Acosta Naranjo, representante del PRD, le dijo sus verdades en su cara. Y bueno, pues prácticamente le dijo que era un traidor. Y bueno, pues el diputado hace unos cuantos minutos, publica desde sus redes sociales, vamos a ver lo que publicó el diputado Fernández Noroña, porque ya ven que la semana pasada, la semana pasada, pues este representante del PRD, pues aludió al diputado Fernández Noroña, ya no pudo responderle y bueno, pues ya el día de hoy le respondió de esta forma. Incluso, bueno, se tuvo que salir de la sala cuando tuvo la participación el representante del PRD y obviamente el diputado, el diputado colocó hace unos cuantos minutos desde sus redes sociales, pone, ya ajusté cuentas, Noroña, no se toca amigos. Con la participación que tuvo hace unos cuantos minutos y obviamente pues se ha armado el debate ya con este tema. El diputado empezó con una participación, con un punto del día amigos, que tiene que ver mucho con el debate que se va a realizar el primero de abril. El primero de abril amigos, es el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y el candidato de Movimiento Ciudadano. Y bueno, vamos a escuchar lo que colocaba el diputado con esta duda, porque al fin y al cabo pues es una duda donde el diputado creo que tiene razón. El primer debate lo quieren hacer con un formato amigos, que tiene que ver con las redes sociales, quieren captar preguntas desde las redes sociales, pero el diputado hace este cuestionamiento a Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral y quien es encargada de realizar este primer formato en redes sociales. Así lo dio a conocer el día de hoy la consejera Carla Humphrey. Pero bueno, vamos a escuchar la pregunta que realiza el diputado Fernández Noronha y obviamente la respuesta que da la consejera sobre este primer formato del debate que lo quieren llevar mediante preguntas de redes sociales. Quieren abrir las redes sociales para que se les hagan preguntas a los candidatos rumbo al debate del primero de abril de este año. Vamos a escuchar amigos este cuestionamiento y ahorita nos vamos donde le respondió a Costa Naranjo, el representante. Bueno, de lo que queda del PRD amigos a Costa Naranjo, obviamente pues sabemos que defiende según a la izquierda mexicana. Ellos dicen que son la verdadera izquierda mexicana y bueno, vamos a escuchar primero la pregunta que realizó el diputado sobre este tema del formato del primer debate. Consejera, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, señor representante, diputado Noronha. Sí, muchas gracias. Yo tengo una, pues sería pregunta en realidad, preocupación. Estamos de acuerdo en general con el formato, pero las intenciones, es un refrán que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Las intenciones son buenas, pero justo las redes lo que garantizan es el anonimato. O sea, uno puede usar cualquier perfil, decir que tiene determinado género, que tiene determinada edad, que pertenece o no a un grupo minoritario o sujeto regularmente a discriminación. Entonces, como las preguntas son por escrito, no sé cómo va a ser que tengan claridad sobre este tema. Y segundo, si llegara un número muy grande de preguntas sobre determinado tema, ¿cuál va a ser la manera de determinar qué preguntas procede y cuáles se quedan fuera? Si todas cumplen los planteamientos que han comentado, si no hay algún criterio, pues ahora sí que yo propondría que se hiciera la famosa tómbola. Si se supera un determinado número de preguntas en base a las que se van a hacer, pues es una manera absolutamente al azar. Gracias, señor representante. Entonces, consejera Carla, sí. La pregunta que hace… No, hace la pregunta, la consulta, como presidenta de la comisión. Nada más. ¿Alguien más en lo que se define quién responde? No habiendo más intervenciones en esto, procede darle la explicación a la pregunta. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. Bueno, para contestar es que la metodología es un poco más compleja, obviamente está también dentro del proyecto de acuerdo y pues justamente con base en eso también seleccionamos a la institución. Entre otros criterios, hay criterios de frecuencia de las preguntas, qué temas son los más recurrentes que se preguntan, aleatoriedad también, los temas que sean dentro de los temas del debate, el ranking de temas. Además, todas las preguntas estarán ponderadas también para que puedan establecerse en cada uno de los bloques en que está dividido el debate. Así que no estamos preocupados por el número de preguntas, al contrario, invitamos a la ciudadanía a que podamos recibir el mayor número de preguntas. Por eso tenemos un mes, un mes, un día para recibir estas preguntas y con base en esta metodología, pues lo que estamos haciendo es ampliando el esquema desde personas de 13 años que puedan participar, redes sociales, nuestras plataformas digitales, es decir, lo ampliamos, antes estábamos solamente buscando redes sociales, ahora abrimos también a plataformas digitales para poder llegar a mayor número de ciudadanas y de ciudadanos y lograr su interés en este primer debate. Así que los criterios están cubiertos con base en frecuencia, temas, ranking, aleatoriedad y hay una clara descripción en la metodología de cómo la institución académica hará esta selección de las preguntas. Yo, yo... Bueno, aquí vuelve a intervenir otra vez el diputado, amigos, y ahorita se va a meter en la chichincle del PRI, amigos, un jovencito, no sé si ustedes ya lo conocieron, cuando se estaba quejando de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que dice... ¡Oh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama! ¡Me censuraban! ¡No me dejaban hablar! Bueno, como el día de hoy cambió el INE, entre comillas, lo dejamos, amigos, recordemos que hay una nueva presidenta, pues obviamente, este... pues utilizó la palabra este representante del PRI o del PRIAN, porque ya sabemos que van juntos el PRD, el PAN y el PRI en esta elección y obviamente, pues hace una intervención donde, bueno, pues prácticamente le dice ignorante el diputado Noroña, el diputado Noroña no cayó en su provocación, el diputado no cayó en su provocación, pero bueno, vamos a escuchar, no me quiero salir ahorita mucho de este tema, de... nuevamente vuelve a hacer la cuestión el diputado de cómo clasificar esas preguntas, cómo clasificar la autentificación de las personas que realicen una pregunta en redes sociales cuando sabemos perfectamente que a veces no son perfiles naturales o humanos, ¿no? Ese es el tema principal de esta pregunta del diputado Fernández Noroña. Yo no tengo intención de detener más este punto, solo plantear que entonces reitero mi comentario de que no hay manera de saber... las redes tienen un perfil anónimo y no hay manera de saber si son menores de edad o si son mayores de edad o si son de qué género o cuál es su autodefinición, si son parte de la comunidad de la diversidad sexual, o sea, lo que sea, comunidades indígenas, lo que sea, uno puede en las redes asumir desde el anonimato la condición que se quiera y que entonces en la reflexión final estas cosas estén consideradas porque pareciera como un avance y en realidad al decidirse trabajar con las redes sociales pues tenemos justo la fuerza, las redes es el anonimato y la imposibilidad de identificación a menos que se hiciera una investigación por alguna razón excepcional. Gracias. Exactamente, esa era la pregunta y es válido, amigos, que el diputado haga este tipo de preguntas, pero miren, miren las andeses que dice este representante del PRI, dicen que ahora resulta que nosotros los de la 4T le tenemos miedo a las redes sociales y que la candidata Claudia Sheinbaum, él dice que no va a asistir al debate cuando ya se fijó la postura en anteriores sesiones, amigos, del debate en el INE sobre el tema de los debates, pues que deben de asistir de manera formal y obligatoriamente, amigos. Pero bueno, ya sabemos que así son los paleros del PAN y del PRD, ¿sale? Vamos a escuchar. Hernández de Tina. Gracias, presidenta. Bueno, creo que en este punto en particular la exposición que nos ha hecho la consejera Carla Humphrey ha sido muy profesional y muy detallada sobre la metodología con la que se va a seleccionar las preguntas que van a provenir de las redes sociales para el debate presidencial. Entiendo que haya personas que puede ser que no entiendan, que hay herramientas tecnológicas del más alto nivel que previenen que haya preguntas quizá cucharadas, dirigidas o con dolo. Desde el Partido Revolucionario Institucional confiamos en este ejercicio inédito y ciudadano que va a realizar el Instituto Nacional Electoral para invitar a la ciudadanía a participar a través de la modernidad, que son las redes sociales. Y no quisiera dejar de señalar lo irónico que es que quienes se enorgullecían en el pasado por las benditas redes sociales hoy se muestran escépticos de que estas redes sociales sean las que emanen preguntas para el debate. Reitero lo que dije en sesiones pasadas del Consejo General, y se lo digo al representante legislativo de Morena, hay mucho miedo, profundo miedo de debatir. Reitero la apuesta, no va a ir a debatir Claudia Sheinbaum, no va a ir a debatir. Y por eso está Noroña aquí preguntando que las redes sociales y que por qué las redes sociales, le tienen miedo ahora a las que antes eran las benditas redes sociales, porque saben que ahora las redes sociales no están con ellos, porque saben que ahora el pueblo de México no está con ellos, y por eso vamos a ganar la coalición, el PRI-PAN-PRD, la presidencia de la República, el próximo 2 de junio. Es cuanto. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. No, al contrario, ellos, ellos, ellos ni siquiera se han dado cuenta que las redes están en contra de ellos, pero bueno, vamos a escuchar lo que le respondió también Sergio Gutiérrez Luna, porque no se aguantó las ganas el representante de Morena, porque prácticamente lo aludió, y bueno, quiero que escuchen lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna sobre este tema de este posicionamiento nefasto por parte del representante del PRI. No habiendo ya más participado, adelante, señor representante del Pueblo Legislativo, diputado Sergio Gutiérrez. Gracias, presidenta. Celebrar, agradecer una vez más que se siga avanzando en este esquema para tener los debates que el Instituto Nacional Electoral organizará. Ahí estará la doctora Claudia Sheinbaum en los tres debates. Lo anunciamos desde hace mucho tiempo, el compromiso que se tiene de contrastar ideas es un compromiso que no se va a mover. Festejamos ahora que se haya avanzado en este procedimiento para determinar las preguntas y mientras un candidato, Álvarez Maínez, se la pasa en borracheras y fiestas y la otra candidata, Xochitl Galvez, se la pasa en Estados Unidos, asumimos que pidiendo dinero y pretendiendo empeñar el país, la doctora Claudia Sheinbaum está con la gente, está preparando y afinando el proyecto de gobierno, el programa de gobierno que ofrecerá la ciudadanía. Por supuesto, un programa de gobierno con visión social, viendo por los que menos tienen, continuando con la línea de erradicar los privilegios. Y por supuesto, estas ideas son las que se van a contrastar frente a la ciudadanía en los tres debates que organizará el INE, con los formatos ya aprobados, con los avances que tenemos. Entonces, no coman ansias, ya vendrá el momento donde se patentizará que efectivamente la propuesta por la que la ciudadanía se decantará en la próxima elección es la que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. No coman ansias, no coman ansias, porque bueno, pues ahora sí, vámonos, vámonos a lo que hace unos minutos, amigos, si vienen llegando a la transmisión del canal, pues el día de hoy el diputado Fernández Noroña nuevamente participó, y como la sesión pasada, ya ven que obviamente, pues este representante, bueno, de lo que queda del PRD, porque la neta van a desaparecer para la elección del 2024, muchos ya se están saliendo, ya están abandonando el barco, ya se están quedando solos los chuchos zambranos, y obviamente, pues el diputado se quería sacar esa espinita con este diputado que se llama Acosta Naranjo, representante del PRD, y bueno, escuchen, escuchen lo que le dijo, amigos, el diputado, el diputado Fernández Noroña iba con esa intención de participar, y también queda claro que se quedó ardido Acosta Naranjo con esto que le dijo el diputado Fernández Noroña, amigos, lo conoce de cabo a rabo, el diputado Fernández Noroña, porque obviamente el diputado militaba en ese tiempo en el PRD. Vamos a escuchar amigos la participación del diputado Fernández Noroña sobre este tema. ¿Quién más desea participar en esta ronda en lo general? Yo estoy de acuerdo en los resolutivos, en las determinaciones, que además las respetaremos siempre y cuando tenemos una diferencia, pues iremos a la siguiente instancia. Pero quiero comentar, el artículo 20 del reglamento establece de manera muy clara que no debe haber alusiones personales, y la sesión pasada la subo en demasía, injuriando mi persona, y me parece que no debo dejar pasar una cosa así, y por eso es que pedí hacer uso de la palabra. Yo, como comenté aquí, soy fundador del PRD, cuando el PRD era un gran proyecto de izquierda del país, y en política es muy difícil hacer amistades, en la vida en general, a veces se pueden contar con los dedos de la mano, y yo tengo la fortuna de que hice amistades en política. Había un joven que tenía un origen muy humilde, muy humilde, era muy, muy pobre, huyó de la pobreza de Nayarit, de Mochis a Nayarit, ahí se fue a vivir, ante la necesidad. Yo lo conocí porque formaba parte del, se formó en el movimiento revolucionario Punto Crítico. Tuvimos una relación muy cercana, era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa, cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario, se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona y a un patriota como Manuel Bartlett, que en los últimos 20 años de su vida ha defendido a la industria eléctrica y petrolera como nadie. Cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí, por luchar contra el fraude electoral del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba, porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores, y se dicen de izquierda. A mí me da mucha pena, porque quiero decir lo que voy a hacer a partir de hoy, en este espacio. Me da mucha pena. Aquí estamos, mujeres y hombres con diferentes responsabilidades, como pares en términos generales, pero yo a un traidor a la patria no lo considero mi par. A un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, es muy lamentable que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente. El artículo 21, moción. Adelante, señor representante. Sí, con base en el artículo 21 del reglamento de sesiones, tengo derecho a interrumpir al orador, porque no está ajustado al tema que se está discutiendo, que es muy claro. No sé por qué está hablando de todas estas cosas que nada tienen que ver con el punto del orden del día. Así es que respetuosamente le pediría, si puede reconvenir al orador, a que se ajuste al punto del orden del día, por favor. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, pues aclaro en el punto que estoy de acuerdo. Y aclaro que me da tristeza. Fíjense que en las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa. Y en las pobres también. En las pobres también. Yo no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa función de defender a la casa del PRI, el PAN que lo oprimió y que lo asesinó, es gravísimo, gravísimo, lamentabilísimo. Y yo las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Cada que haga uso de la palabra tomaré mi libro y me iré a la plaza de esta explanada a leer y luego regresaré a continuar con la sesión. Quise hacer esta aclaración que me parecía necesaria y pertinente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Miren, amigos. Miren, miren, miren. Desafortunadamente no hay toma. No hay toma porque, bueno, quién sabe cómo tienen las cámaras ahí en el INE. Yo veo dos de frente. La que está postrada en la parte de enfrente que es la toma central que, pues, invade a los diputados y a los consejeros. Pero no se ve cuando pide la palabra a Costa Naranjo y el diputado Fernández Noroña como lo dijo en su participación se salió. Se salió. No lo quiso escuchar porque colocó su argumento. Dijo que no iba a escuchar a este traidor. Así le dijo. Eres un traidor. Y obviamente, pues, se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas de decirle todo esto al diputado Fernández Noroña, amigos. Vamos a ver cómo se quedó con el coraje este representante del PRD. En esta frontera en lo general. Ya se va el diputado. Ahí se va. Ahí se va. Pero los cobardes huyen. Y hay uno que está corriendo aquí en este momento. Yo quisiera recordarle, Presidenta, que yo no mencioné al señor Fernández Noroña por su nombre en mi intervención de la sesión pasada. Nunca lo mencioné por su nombre. Me refería a sus dichos. Que, por cierto, yo no comencé esa discusión. Él fue el que, metiéndose en un tema como hoy, que no tenía nada que ver con el debate político, intentó pues injuriar a nuestra coalición y a nuestra persona. Y pues obtuvo una respuesta. No quisiera dejar de responder a algunos de estos temas porque es muy lamentable porque el señor se la pasa agrediendo, insultando, poniendo apodos, no llegando al debate sustantivo. Algunas precisiones, el señor no es fundador del PRD. Él llegó después. Él no fue miembro de la convocatoria que se hizo un 28 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que firmamos 300 personas, entre otras yo. Yo soy convocante a la fundación del PRD a mis 24 años de edad que tenía. El señor no existía en ese momento. Ni fue miembro del primer consejo nacional, ni del segundo, ni del tercero. Llegó después. Qué bueno, el partido siempre estuvo abierto a estas cosas. Primera cosa, él no es fundador del PRD. Segundo, no lo aludí. Ahora sí lo aludo, aunque sé que no tiene ninguna validez una evaluación personal por los, el reglamento que aquí tenemos y que él ya conocía, dijo que venía de nuevo, no él ha sido representante aquí. Alguna vez hubo un pequeño incidente porque tuvo que salir todos los consejeros cuando el señor no se quiso poner el cubrebocas contra las normas que existían de sanidad en medio de una pandemia terrible y que él, junto con el doctor Gatell, entre otros, ese doctor que pasará a la historia por su ineptitud, por su manera en que condujo un tema tan delicado, pues hacían propaganda para que no se pusiera la gente cubrebocas. Aquí el INE tuvo que suspenderse, los consejeros salirse porque el señor no lo quiso hacer, no, no, ningún novato, lo que pasa es que nunca lee el reglamento interno que nos rige en los debates. Tercero, sí, sí vengo de una familia humilde y cuál es el problema, vengo de un pueblo de Juan José Ríos, Sinaloa, madre de, mi madre a quien le tengo enorme cariño y que hace 34 años me abandonó, era maestra, mi padre campesino, no tengo ningún problema con eso y he podido progresar. No, a ver, moción por qué, bueno, sí moción, diga usted, señor. ¿Te crees presidente o qué? A ver, eso me la tiene que otorgarse. Yo solamente voy a pedir orden y aclarar lo siguiente, en virtud de la moción que hace el representante del PRI, que además es correcta, literal, del reglamento y habiendo dado la oportunidad al diputado Noroña, haremos lo mismo y solicito en adelante, como siempre lo hemos hecho, apegarnos al tema que nos ocupa en el momento de la discusión. Gracias por la moción, diputado Gutiérrez. No he hecho la moción. Digo, es de orden también. Gracias. Bueno, pedirle a usted, presidente, que llame al orden al compañero, en primera instancia, que no interrumpan y tome decisiones que no le competen, aquí hay una presidenta que es la que conduce la sesión, se lo informo, y en segundo lugar, pedirle que lo llame al orden para que se tenga el tema y que deje hacer alusiones personales. Gracias, de igual manera la recibimos. Muchas gracias, presidenta, disculpe. Ya ve siempre la doble vara, ¿no? Esa moción se la pudo haber hecho perfectamente a Noronha, pero tienen siempre una doble vara, siempre tienen una doble vara. Permítame terminar nomás por lo grave y lo delicado y las alusiones que hizo el personaje. Me da orgullo que no me considere su par. Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noronha. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares y le agradezco cómo defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía, para demostrar la doble vara. Considerar a Manuel Bartlett patriota, qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro. Eso es, le agradezco, que ponga en claro, no, no somos lo mismo, él está de la mano y del brazo de quien hizo el fraude electoral más fuerte en este país en 1988 y que fue parte del gobierno que nos asesinó a 600 personas y él lo considera patriota. Gracias por ser tan claro y transparente en su poca moral. Y segundo, gracias por no considerarme su par y yo sabía que tarde, que temprano iba a correr porque eso era lo que hacía en el Comité Nacional del PRD, se salía, no daba los debates, está muy acostumbradito el señor a ser fanfarrón, egocéntrico y pensar que a todo mundo puede insultar y no sabe contestar con argumentos los debates de frente. Que siga allá afuera, que al cabo es que ni falta hacia aquí. Muchas gracias. Y bueno, como terminó, regreso al diputado. Vámonos. Gracias. En adelante solicito en todas las intervenciones que tengamos la conducción correcta y apeguémonos al tema que nos ocupa. De no ser así, como siempre lo hago, daré el primer minuto y después interrumpiré al orador para que se apegue al tema que está poniéndose en la mesa de este Consejo General. Sí. ¿Pregunta al orador? Pregunta al orador si la acepta en ronda general. Ahí está, amigo, ya regresó el diputado. Ahí está. Este es el que está parado. Ese es el diputado Fernández Moroña. Regresó y luego, luego empezó a echar ladridos, el del PRI. Vean, escuchen. General. Sí. Sí, adelante. Sí, señor representante, en su argumentación me llama mucho la atención que eso es lo que en otros espacios hubiera sido una rectificación de hechos, pero lo traduzco a pregunta. Centra usted el carácter de fundador del PRD en haber pertenecido a los convocantes y el quien no perteneciera a los comités nacionales no es fundador. ¿Tiene usted claro que el PRD lo fundamos miles y miles de ciudadanos de norte a sur y de este a oeste ahora sí del país en otros espacios de dirección, en comités estatales, en comités municipales y simplemente desde la base del partido? hasta 2007 cuando yo renuncié al PRD algunos de estos militantes que lo fundaron desde la base seguían ahí. Gracias. Los fundadores del PRD básicamente son los que llegaron a la asamblea del 5 de mayo de 1989 y que antes muchos sin ser delegados se afiliaron al partido para conseguir. Por cierto que generosamente al partido mexicano socialista que tenía el registro del PESUM primero del PMT y antes del PCM puso generosamente a disposición. Incluso yo creo que siguieron siendo fundadores los miembros de comités municipales y estatales que no se fundaron en 1979 y que se fueron construyendo al paso de los años. Los fundadores son muchos yo solamente hice referencia al hecho histórico de que hubo una convocatoria a la fundación del PRD que se leyó en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de octubre de 1988 y que yo tengo el honor de ser uno de los firmantes. No exclusividad de la fundación. Muchas gracias. ¿Alguna otra? ¿Ha solicitado el uso de la palabra la representación del Partido Revolucionario Institucional? Gracias, Presidenta. Si pudiera ser tan amable por favor de pedirle a la maestra Claudia Edith si pudiera leer el artículo 20 del reglamento de sesiones del Consejo General por favor. Con mucho gusto adelante Secretario. Claro que sí Presidenta. El artículo 20 es el relativo a la prohibición de diálogos y alusiones personales en su primer numeral en el curso de las deliberaciones. Bueno, sí eran miles. Es que en realidad ahí era el partido que representaba la verdadera izquierda amigos, pero la verdad se fueron al caño cuando se unieron con el PAN amigos. Se fueron al caño cuando se fueron con el PAN y con el PRI. Se unieron al PRI y al PAN y eso fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí fue cuando prácticamente Jesús Zambrano vendió al PRD amigos y obviamente pues por esa situación al presidente López Obrador no le pareció esa situación y por eso fundó primero la Convergencia en ese tiempo y después pues el señor Dante Delgado se apropió del logo de Convergencia y fundó Movimiento Ciudadano y bueno en consiguientes se fundó Morena y los que se fueron con el presidente pues obviamente vienen representando a la verdadera izquierda mexicana y no lo que dijo ahorita este señor Naranjo pero bueno vamos a seguir vamos a seguir con estas participaciones porque se hizo el debate se empezó a hacer el debate y ahorita escuchen lo que le dijo Mario Yergo al representante del PRD lo dejó en la lona amigos con esta participación por supuesto el presidente podrá interrumpir las manifestaciones de quien cometa las referidas conductas con el objeto de conminarlo a que se conduzca a los términos previstos en el reglamento que bueno que llegó Noroña para escuchar esto puedo hacer libremente alusión a Noroña después de que se leyó este artículo que dice que se pueden hacer alusiones personales siempre y cuando no se desvíe del tema que se está discutiendo entonces nada más para que quede muy claro a todos si se pueden hacer alusiones personales a otros miembros del consejo siempre y cuando no nos desviemos del tema que se está discutiendo que no los engañe Noroña que parece que no leyó el reglamento de sesiones gracias gracias ¿acepta usted una pregunta consulta? No es una moción a la presidencia yo leí el reglamento y el artículo 20 dice textualmente prohibición de diálogos y alusiones personales son yo le pido que me deje interrumpir porque más no sabe discutir cuando él no está hablando debe escuchar en todo caso debe pedir la palabra para hacer una pregunta parece que no aprendió nada en la Cámara de deputados tendremos que enseñarlo un poco más además de civilidad y decencia porque yo no interrumpo a nadie por más que esté en desacuerdo con lo que están diciendo entonces hay una contradicción bueno es un reglamento perfectible yo creo que lo que está sucediendo yo me permito la sugerencia de que se revisara y le hiciéramos adecuaciones hace mucho tiempo que no se modifica para mejorar las condiciones del debate y para evitar que cobardemente te aludan cuando ya hablaste y tú no puedas responderles entre otras cosas muchísimas gracias alguna otra intervención adelante diputado yerbo sí muchas gracias presidenta muy buenas tardes a las y los consejeros representantes de los partidos políticos y del poder legislativo en morena celebramos este desechamiento de las quejas presentadas por el partido acción nacional en contra de nuestra precandidata la doctora claudia sheinbaum pardo sustentadas en la nada jurídica y en especulaciones del imaginario del citado partido político desde luego que rechazamos que exista un supuesto financiamiento paralelo hacia nuestra candidata la doctora sheinbaum y sobre todo que también rechazamos que desde el gobierno federal se haya creado un esquema de financiamiento con recursos de extrabajadores de notimex que por cierto es un tema que ya puso fin la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación es decir hubo en el caso que nos ocupa de las quejas presentadas por acción nacional inconsistencias y deficiencias pues presentaron numerosas contradicciones lagunas e imprecisiones en la relatoría de hechos es decir faltaron elementos probatorios suficientes pues el quejoso no aportó medios de prueba idóneos o suficientemente indiciarios que permitieran verificar la veracidad o existencia de los hechos referidos en la queja es decir la queja no cumplió con los requisitos de procedencia establecidos en el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización lo que trajo como consecuencia la improcedencia del procedimiento sancionador y a pesar de que esta autoridad previno a la quejosa para subsanar las omisiones detectadas pues la quejosa no presentó el escrito de respuesta que desahogara o que respondiera puntualmente las observaciones que se le hizo desde luego que acompañamos la resolución y este punto que hoy aquí se presenta y quiero aprovechar y que sin que ello signifique una apología de mi compañero Gerardo Fernández Noroña porque no necesita vejigas para nadar pero si me llama la atención la estridencia diarreica verbal del representante del partido de la revolución democrática en ningún momento el compañero Gerardo Fernández Noroña hizo alusión personal pero si le quedó y se puso el saco a la medida que le confeccionaron lo hemos dicho aquí en este consejo general señor representante del PRD ustedes deberían de estar más preocupados y ocupados por no perder el registro del cascarón que hoy queda del partido de la revolución democrática ustedes se alejaron de los principios que le dieron origen y vida a lo que queda hoy de ese partido yo lo invito a que revise los números desde 2015 2018 2021 como viene su partido en caída libre desde que se alearon con el conservadurismo más rancio de este país y aún así vienen aquí a seguirse autoproclamándose como de izquierda ustedes perdieron el rumbo y el pueblo no es tonto señor representante con profundo respeto me recordó usted una anécdota allá de mi pantano de mi pueblo de tabasco aquella anécdota del perro de carnicería que cuando bien le va le tiran una salchicha hay días en que apenas si recoge retazos pero hay días en que no come nada y me recuerda eso porque a la mesa y ahí están los medios de comunicación que lo han consignado la coalición a la que usted pertenece pues ni siquiera le han invitado a la mesa o le han tirado migajas eso es lo que hoy representa ese cascarón de la izquierda muchas gracias presidente gracias a usted señor estamos ya usted tuvo una intervención si acepta una pregunta diputado yergo si acepta una pregunta de parte de la representación del partido revolucionario institucional adelante por supuesto bueno creo que quedó bastante claro cuando la secretaria ejecutiva leyó el artículo 20 del reglamento de sesiones que si se puede hacer alusiones personales aunque aquí Noroña diga que no porque bueno no sé si él no leyó bien o que interprete él pero ajustándonos a su extraña interpretación del reglamento señor diputado representante del legislativo de morena entonces ustedes si pueden hacer alusiones personales cuando a ustedes les conviene cuando ustedes quieren para golpear como lo acabas de hacer aludiéndome a mí aludiendo al jefe Acosta Naranjo o sea así si lo puedes hacer cuando a ti te conviene para golpearnos a nosotros Noroña se queja y llora y huye como dice Acosta Naranjo porque ya lo aludimos dijo que vino al consejo a darnos medicina y ya se fue con su medicina él huyendo entonces te pregunto por favor yo le pido a la presidencia una moción porque a ver pues si va a haber alusiones que permitan la respuesta a la alusión porque es cobarde me está injuriando me está faltando al respeto yo ni lo he tocado yo sé que tiene que hacerle la tarea a su aliado que no pudo defenderse pero pues entonces cambiamos el formato porque lo que es incorrecto es que digan que es cobardía yo tengo para todos tengo medicina para todos pero me permitan defenderme porque si no está muy complicado si cada que hablan me van a estar injuriando yo voy a estar entonces interviniendo también si me permiten yo los invito a todos a guardar el orden a ser serenos y respetuosos en esta mesa está justamente establecida la forma en que debemos dialogar y deliberar sobre los temas que están puestos los proyectos que se ponen a discusión de este consejo general hace un momento decía que evitemos en lo sucesivo caer en este tipo de circunstancias en respeto a todas y cada una de las posturas que aquí se presentan y ateniéndonos siempre a la discusión del punto que nos ocupa si acepta contestar la pregunta que sea le solicito en el tiempo adecuado bueno no hubo ningún cuestionamiento el señor representante del partido revolucionario institucional invocó el reglamento yo decirle presidenta que en ningún momento aludí a el representante del partido revolucionario institucional fue mi intervención ajustada al punto que hoy estamos aquí discutiendo y desde luego pues aproveché la oportunidad para aclarar y fijar una un posicionamiento y una opinión respecto de lo que he escuchado aquí en este consejo muchas gracias gracias a a usted adelante señor representante del partido nacional víctor hugo sondón muchas gracias presidenta sin duda alguna bueno todos los partidos políticos hemos tenido la oportunidad a lo largo nuestra presencia en nuestras representaciones respectivas de presentar quejas o denuncias dependiendo de la instancia con respecto de lo que nos pueda parecer desde ilegal hasta inequitativo hay sus instancias su cadena impugnativa que a veces llega a su fin no siempre llega a su fin hemos escuchado a san juana martínez yo estaría preocupado en lugar de estar haciendo alaracas aquí de que lograron que no se les multara como la ocasión anterior con 60 millones de pesos precisamente por no acreditar ni origen ni destino de los recursos por el tribunal algunas se pierden otras se ganan todos los partidos políticos estamos en esa jugada pero estaremos muy atentos también porque esas denuncias no devienen únicamente del pan estas denuncias devienen de gente que contrató el gobierno federal de Morena en Notimex en una de sus integrantes prestigiada entre sus miembros de Morena que hizo los señalamientos contéstenle a ella también díganle búsquenle píquenle la cresta y van a ver lo que van a encontrar en ella vamos a estar muy atentos porque seguramente porque así lo advirtió la última ocasión que lo dijo que va a regresar nuevamente con historias nuevas con historias en donde seguramente estará siendo patente mayormente y gran cantidad de irregularidades que se cometieron estaremos atentos y en algún momento bueno pues presentaremos nuevas quejas ya con algo superviniente en la prueba y recuerden que todavía está viva la denuncia penal o sea no se no se den por victoriosos y en esa denuncia penal estamos exigiéndole a la FIDE la Fiscalía de Delitos Electorales que llame a declarar a San Juana porque finalmente de ahí de vino y que diga y que denuncie los hechos por los cuales salió a los medios de comunicación a decir eso hace rato decía el representante legislativo de Morena que perdimos el rumbo los gobiernos anteriores llevan cinco años y ellos no encuentran el suyo es un rumbo de caos en el que han metido al país eso es lo que había de preocuparles no lo que hicieron los anteriores dejen de quejarse hagan lo que les corresponde porque el primer año decía bueno pues tienen razón en quejarse el segundo bueno pues a lo mejor pero el tercero seguirse quejando el cuarto seguirse quejando el quinto seguirse quejando y el sexto se siguen quejando echándole la culpa al pasado háganse cargo no querían el gobierno lo persiguió Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años y cuando lo alcanzó ya no sabe qué hacer con él o no supo más bien porque ya va a terminar no supo qué hacer con él ya no sabrá qué hacer con él y como Claudia Sheinbaum dice que habrá continuidad si gana esperemos que no sea así pues esa continuidad seguirá marcando el fracaso de este gobierno que por cierto se dice de izquierda pero que en una gran medida vienen gobernando con esa gente del pasado que hoy tanto aborrecen se han dedicado a reciclar lo peor de la política de este país y es con lo que hoy están gobernando y déjenme decirle cuando dicen no lo invitaron a la mesa a Costa Naranjo no necesita que lo defiendan pero me parece que no están valorando esta mesa ¿no? esta es una gran mesa es la mesa principal de lo que nos tiene al sistema de partidos políticos al frente el sistema de partidos políticos se rige por procesos electorales y estamos sentados en la herradura que se determina y se denomina la herradura de la democracia si para ustedes esta no es una gran mesa por eso entiendo tantas faltas de respeto por eso entiendo tantas formas tan grotescas de dirigirse a los demás ojalá le demos más nivel a esta mesa porque el pueblo de México lo requiere y lo merece al ver este debate al ver como a veces nos dirigimos unos a otros la desesperanza es lo que a veces motiva a que la gente no salga a votar inhibimos con este tipo de discursos con este tipo de señalamientos con este tipo de acusaciones inhibimos las ganas de la gente para salir a emitir su voto seamos más responsables defendamos cada quien nuestras posturas claro somos diferentes afortunadamente somos distintos y distinguibles cada uno de nosotros sabe la sociedad sabe lo que postula cada quien y podemos nosotros debatirnos unos a otros y lo que postula uno al otro es lo adecuado o no si cuando les tocó a unos lo hicieron bien y si cuando les está tocando los actuales lo están haciendo bien o mal esta es una mesa de debate sí en algunos momentos pero también hay que ser propositivos y traer propuestas en la mesa yo quiero culminar a la presidenta de este consejo general para que esto se norme a tiempo esto se regule a tiempo que el 20 y el 21 del reglamento sea aplicado a cabalidad pero antes de que se salga de control sé que cuesta trabajo ¿no? me incluyo pero cada vez que la presidenta en igualdad de circunstancias a cada uno de los participantes nos someta al orden la aseguro presidenta que contará conmigo para que en esta mesa se discutan los temas del orden del día a cabalidad pero si no también no nos podemos quedar en estado de indefensión y haremos lo propio y exigiremos lo propio y si hay orden y se tratan los temas con puntualidad estaremos tratando los temas con puntualidad pero si no tenemos que defendernos presidenta y tenemos que también hacer y dar respuesta puntual a las estridencias y a las faltas de respeto como hace rato decían uno de los integrantes de esta mesa yo participo con serenidad y con decencia son dos palabras que voy a estar mencionando de manera reiterada cada vez que esto suceda recordándoles que tiene que ser con serenidad y con decencia es cuanto señora presidenta gracias solicito el uso de la palabra el diputado Sergio Gutiérrez adelante si no pretendía participar en este punto pero amerita actualizar al representante del pan número uno ayer el tribunal electoral le dio tremendo palazo en este asunto que es un petardo y una frivolidad que es un asunto propio de este punto el expediente UTF 29 presentaron ustedes una queja que la verdad es una patraña una porquería solo con el único objeto de generar esa estridencia de la que usted viene ahora a quejarse pero además de eso se lo voy a decir con todas sus letras yo creo que lo van a correr porque es usted un flojo aquí en el expediente aquí en la resolución aquí está el documento le hizo el INE un requerimiento que no contestó viene aquí señalado foja 35 fecha del acuerdo de prevención 12 de enero del 2024 fecha de notificación de la prevención 16 de enero del 2024 término del plazo para desahogar la prevención 19 de enero desahogó la prevención no a qué vamos lo que usted quería es nada más generar ruido le hace pone a trabajar el instituto en un asunto frívolo le hacen un requerimiento por flojera asumimos porque ya no le interesa nada más le interesa hacer aquí la pantomima ya ni siquiera lo contesta y eso presidenta consejeras consejeros creo que debe ser sancionado porque no podemos caer aquí en por ejemplo la actitud que tomó López Dóriga de pretender ignorar los requerimientos como si fueran cualquier cosa ustedes presentaron la denuncia y luego no quieren contestar el requerimiento ayer la sala superior les dijo que no tienen razón en este mismo asunto no hay razón porque lo que ustedes presentaron fueron chismes basados en recortes de notas y eso señor representante jurídicamente no vale a lo mejor usted no lo sabe o se hace para venir aquí a señalar todo lo que ha dicho yo le recuerdo y le pido y le hago ver que si pretende usted venir a esta mesa a hacer señalamientos primero vaya al espejo y vea lo que usted está haciendo ahora nosotros en Morena no tenemos ningún problema en debatir como sea aquí es el ámbito para generar y venir a contrastar opiniones de los partidos políticos en torno al proceso electoral no hay que sentirse y tampoco hay que venir como lo dije desde hace algunas sesiones con un nuevo integrante con ínfulas de gran político aquí todo se contesta todo se responde y todo se atiende y nosotros vamos a estar siempre para señalar cuando venga usted con sus patrañas señor representante del PAN como esta donde tiene un merecido palo o cuando sean temas serios como lo dijimos por ejemplo ayer ahí va a estar Morena para opinar para abonar para construir para ayudar en la construcción de este proceso electoral entendemos sabemos conocemos que su desesperación por todos los errores tropiezos ridículos que hace su candidata bueno pues los lleva a venir aquí a pretender posicionar cualquier tema eso lo entendemos pero hay que patentizarlo señalarlo referirlo una y otra vez están en la lona van a perder la elección están dando patadas de hogado quieren hacer show adelante esa es su realidad y la realidad del PRD pues le he dicho infinidad de veces es desaparecer creo que quedan tres personas Zambrano Ávila y bueno yo no sé si el señor Naranjo sea integrante del PRD o no vi en un tweet que puso que lo invitaba el PRD entonces no sé si él sea parte del PRD pero quedan dos o tres personas entonces es un partido que desaparecerá quedémonos con la claridad de ese contexto esa es la realidad actual tienen ustedes que asumirla les cuesta trabajo si no quieren asumirla es su problema pero cuando vengan aquí otra vez con esos cuentos chinos y con estas frivolidades vamos a señalar que usted es un flojo que ni siquiera tuvo la decencia de contestar el requerimiento que aquí está se lo entrego si no me creo aquí está es lo que el INE dice de usted que no contestó el requerimiento de su propia queja y deje que el INE pueda trabajar en cosas más importantes en estos chismes es cuanto presidente no va es que madrina les dio no pues así se burlaban la vez pasada ya ven que habíamos comentado ya ven que habíamos comentado el tema de que Noronha iba a ser un buen contrapeso y creo que también la doctora Claudia Sheman lo felicitó amigos felicitó al diputado Fernández Noronha porque es un gran es un gran contrapeso para borrar sus pinches mentiras que están diciendo desde el INE y la verdad la verdad que contrapeso metieron con el diputado Sergio Gutiérrez Luna Yergo luego Ebruipides también este se suma también a a esta lista y miren amigos les compartía desde el inicio del video que ya ajustó las cuentas con ya ajusté dice el diputado ya ajusté cuentas Noronha no se toca jejeje y aparte de eso subió otro post donde reconoce el trabajo también de Sergio Gutiérrez Luna déjame buscar el compañero de hecho ya está en tendencia Noronha ya está en tendencia por las participaciones y las chingas que les ha dado ahorita entonces déjame buscar nada más el último el último twitter del compañero Fernández Noronha haciendo dice ahí vamos se rifaron Mario Yergo y Sergio Gutiérrez Luna si la verdad si le pusieron una chinga amigos la verdad hay que decirlo como es le pusieron una chinga ahora si a estos a estos sinvergüenzas preanistas que madrina le pusieron la verdad la verdad se reconoce y lo que me gustó mucho de Yergo fue lo último que le dijo al del PRD con eso lo acabo políticamente hablando esa si fue una madrina tamaño monumental la verdad que madrina le pusieron ahorita a estos personajes de la oposición ahorita también respondiéndole las patrañas como lo dijo Sergio Gutiérrez Luna sobre el requerimiento que quieren descarrilar a toda costa como saben que están abajo de la elección quieren descarrilar la candidatura de la doctora Claudia Shemo pero ayer el tribunal les dio un palazo como dijo Sergio Gutiérrez Luna amigos y bueno pues así están las cosas amigos sigue la sesión rompimos récord le hemos partido el queso al Instituto Nacional Electoral este el día de hoy hay más gente viendo las redes sociales cuál cuál miedo amigos cuál miedo cuál miedo de las benditas redes sociales pues aquí está aquí está el tema somos más ahorita en mi canal amigos sin presunción alguna somos más ahorita que en la página oficial del Instituto Nacional Electoral amigos ¿por qué? porque allá censuran no quieren no quieren que les comenten absolutamente nada y obviamente pues la gente quiere opinar a ver ¿por qué no abren las redes sociales? eso es una pregunta amigos es una pregunta ¿por qué no abren las redes sociales? señora Carla Confrid si tanto está preocupada por la opinión de la gente en el primer debate ¿por qué no abren el chat en el canal del INE? porque lo han tenido censurado durante mucho tiempo ese chat del INE porque no quieren que les digan sus verdades ese es el tema a todos estos cínicos sinvergonzas de algunos consejeros que apoyan al PRIAN amigos sinceramente por eso por eso están aquí el día de hoy muchas personas conectadas y eso se los agradezco mucho porque bueno no hay miedo no hay miedo a las redes sociales no hay miedo a las redes sociales es completamente un falso argumento por parte de este representante del PRIAN amigos las redes las redes opinan aquí está la gente opinando el día de hoy y se está manifestando exactamente dice Conchita Ramírez dice porque no quieren la medicina del pueblo exactamente Conchita exactamente por eso están aquí en el canal pero bueno cuídense mucho amigos me despido que tengan una excelente excelente tarde buen provecho buena jornada laboral sé que muchos están ahorita trabajando sé que me están escuchando algunos a lo mejor ya puedan estar disfrutando sus alimentos les mando buen provecho y obviamente gracias a todos por su respaldo no se olviden de compartir el video de dejar un poderoso like y muy importante muy importante para todo esto amigos activen sus notificaciones de nuestro canal para que lleguen a tiempo a la información es muy importante que activen su notificación de este canal para que ustedes estén en tiempo real de lo que sucede en nuestro acontecer diario de la política y con la cuarta transformación y que viva el presidente López Obrador sí como no y todos todos el primero el primero el primero de marzo amigos todos al Zócalo todos al Zócalo para aplicar la continuidad del segundo piso con la doctora Claudia Shemba comparto todos el primero de marzo hay que ir a apoyar a la doctora amigos cuídense mucho saludos Angélica Jaramillo saludos a las moderadoras que también estuvieron al pendiente del canal a Popacho que se tuvo que retirar porque me imagino que debe estar trabajando mi sonrisa un saludo a Paz Vargas gracias a todos amigos un fuerte abrazo de corazón sin decepción sin decepción porque luego se sienten luego se sienten luego se sienten muchos los que están aquí se siente que no los saludo que no me saludas Víctor en el chat pero a todos los estoy leyendo ahorita están pasando muchos comentarios les agradezco bastante su preferencia en estos momentos dice Vanessa que ya dejó su like muchísimas gracias Castillo Vanessa Castillo gracias por tu apoyo al canal dejando un poderoso like gracias a todos los que siempre confían aquí en el canal ya llegamos a 400 mil ya llegamos a 400 mil el día de ayer en un en vivo llegamos a los 400 mil y eso es gracias a su confianza y a su respaldo vámonos amigos buen provecho bye bye Víctor Vlogs chau no no Gracias por ver el video.